El ver la plaza y no encontrar a nadie, pues es que te invade una tristeza. Al final, pues siempre piensas que el año que viene volveremos a estar todos o casi todos, nos juntaremos, nos reuniremos, volveremos a tocar el tambor, nos reiremos y compartiremos sobre todo la experiencia y la tradición, que es al final lo que nos une. El vivir nuestra Semana Santa, nuestras procesiones, nuestras manolas, los alabarderos, los rosarieros, todo lo que compone la Semana Santa de Iger y que al final es lo que nos han enseñado de pequeños y es lo que queremos transmitir también. Pero a la vez contentos porque la iniciativa haya salido bien, ha participado mucha gente, tanto aquí en Iger, como nos consta fuera de Iger, por la gente que se había suscrito al canal y por todos los vídeos que nos han estado llegando. Y que ahora, posteriormente, se irán emitiendo para que todo el mundo, al final, pueda tener esa conexión. Nos hemos repartido varias personas con cámaras por el pueblo, además de otra gente que estaba en sus casas grabando a los vecinos y que estaban emitiendo para la mezcla de diferentes cámaras. Teníamos seis cámaras aquí en el pueblo, más las con teléfonos, más las fijas, y yo llevaba una cámara con mi teléfono que estaba emitiendo también unas imágenes y he formado parte de este entramado tecnológico también. La verdad, muy satisfecho por poder aportar mi granito de arena a que esto saliese adelante. La verdad, muy satisfecho por poder aportar mi granito de arena a que esto saliese adelante. Estamos aquí el año 2021 y esperamos que vengan todos, que estén todos aquí presentes, que lo que no hemos podido hacer este año, esperamos aquí que vengan todos, tanto los vecinos de Iger, que este año han tenido que estar en sus casas, como aquellos que han tenido que estar en sus ciudades, en sus pueblos distantes de Iger, pero con el corazón aquí en su pueblo. Gracias.